Esta canción la escribí con Miguel Insunza y Viero Para que me ayuden a cantarla, ahora sí Como Dios manda aquí en La Paz Dice El aplauso para Diego Bayón Y los teclados de esta noche Qué bien se ve Ella cruzaba caminando por el parque Donde mis ojos la esperaban cada tarde Yo era un observador con miedo de acercarse Qué bien se ve Siempre llevaba el mismo libro bajo el brazo Que yo leí con la intención de comentarlo El plan perfecto de un espía enamorado Qué bien se ve Quizás si el miedo no me hubiera Detenido Hoy bailaría esa canción conmigo Hoy no me queda nada por hacer Qué bien se ve Aunque el destino no estuviera de mi lado Ya no vas sola por la calle caminando Qué bien se ve Qué bien se ve Qué bien se ve Quizás si el miedo no me hubiera detenido Hoy bailaría esa canción conmigo Hoy bailaría esa canción conmigo Hoy no me queda nada por hacer Qué bien se ve Y aunque el destino no estuviera de mi lado Ya no vas sola por la calle caminando Qué bien se ve Ahora sí los quiero oír fuerte, dice Y aunque el destino no estuviera de mi lado Ya no vas sola por la calle caminando Qué bien se ve Qué bien se ve Aun con barbijos Qué bien se ve Digo Bayón Qué bien se ve Qué bien se ve El amor después Del amor tal vez Se parezca a este rayo de sol Qué bien se ve Qué bien se ve Qué bien se ve Qué bien se ve